Lo que esperamos todos los colombianos es empezar a entendernos, a poder mirarnos a los ojos y entendernos en las diferencias, pero no a balas sino con palabras. Mire, yo estoy plenamente seguro que el solo hecho de suspender el conflicto, eso es un paso inmenso para que los colombianos nos empecemos a entender. Yo estoy seguro que esto va a ser una oportunidad para todos los colombianos. El mensaje es de que todos tengamos la disponibilidad, el derecho, el deseo loco de que vivamos en paz. A Padre Heraldo los felicito y les agradezco, tienen su ciudad muy linda y espero que sigan echando para adelante con las noticias y con todo.